¡Hey, qué onda, erroresillos! ¿Cómo están? Como siempre, espero no que se encuentren. De lo mejor voy a entrar directamente al tema. Hay unos cuantos videos en mi canal. La verdad es que yo podría pensar que son pocos, pero el efecto que están causando hacia mi persona o hacia el canal mismo es muy grande. Son de 10 a 15 videos, en los cuales yo empleé títulos como X persona toca de la chingada o tú sabes, groserías, X persona apesta, X persona, etc. O sea, siempre sumando una persona que realiza alguna actividad artística, ya sea cantar, ya sea tocar la guitarra, ya sea tener un grupo de pop, de rock y realizar presentaciones, hacer música. Y yo lo sumaba en mi título con algo negativo. Una grosería, no hacia la persona como tal, pero sí, por ejemplo, canta de la chingada, es música horrible, etc. Estos videos me han traído un hate como no se pueden imaginar. Enorme, 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 enorme. Hay una aplicación para el celular llamada YouTube Studio en la cual checas tus estadísticas. Es una aplicación muy buena porque te permite ver las visualizaciones, el recuento de suscriptores y, aunque tú no quieras, siempre te muestra los tres últimos comentarios de todo tu canal. Así tengas un millón de videos, te va a mostrar los tres comentarios más recientes. Y cada que abro mi aplicación, veo comentarios desagradables. Incluso lo voy a hacer ahorita. O sea, esto no lo tenía planeado. Voy a abrirla y les juro, ahorita está cargando. De hecho, quiero enseñarles, a ver si enfoca por acá, que está cargando la pantallita. Y cada que abro, por ejemplo, antes te admiraba, ahora que has crecido en suscriptores, en lugar de ser mejor músico, solo te dedicas a tirar mierda. Otro comentario que dice, hay un poquito de comentario en tu odio y un comentario positivo en la parte de hasta arriba. Entonces, esos son los comentarios que ahorita abriéndola me aparecen. También trae mucho brillo este celular, así que lo voy a bajar un poco para que puedan leerlos. O sea, lo estoy abriendo esto en tiempo real, ustedes pudieron ver. Y la verdad es de que esto se ha vuelto hasta cierto punto, la verdad es que se ha vuelto molesto, pero yo lo entiendo. Y sé que es mi culpa y vengo a hablar al respecto porque he estado reflexionando por qué lo hice. Y les quiero explicar a todas las personas que entran a esos videos y yo las entiendo. Te ofendes porque hablo de tu youtuber favorito, de tu artista favorito y el título dice algo horrible. Por ejemplo, no voy a decir los nombres de las personas en serio en las cuales me enfoqué en esos videos, pero por ejemplo, tal artista toca de la mierda o tal artista es una basura en la guitarra. Estoy dando ejemplos. No quiero ahorita poner nombres porque no quiero que nos centremos en un artista en específico o en un youtuber. Quiero que hablemos de todo el asunto. Yo entiendo que un fan de alguno de estos personajes de los cuales yo pude llegar a haber hablado, ve la miniatura y se ofende. Porque yo pongo las palabras clave para que ese video le llegue a gente que le gusta a ese artista. O sea, si yo hablo de Guns N' Roses, pongo las palabras clave para que le llegue a gente que le gusta a Guns N' Roses, no a gente que desprecia a Guns N' Roses. Por lo tanto, es natural la reacción. El título dice algo. Hay gente que lo entiende, hay gente que no lo ha entendido. El título trata de llamar la atención. Es un clickbait completo. Sin embargo, no trae nada negativo en su contenido. Y la gente que ha visto los videos sabe esto. Pero es poca. El problema es que es poca y la mayoría se queda con el título. La mayoría piensa que yo ataque a su artista favorito y entra a hacer todo tipo de comentarios horribles en contra de mi persona defendiendo a su ídolo. Lo entiendo si tú llegaste a hacer algo así. Te entiendo, te comprendo. Y vengo a platicar de esto. Estuve reflexionando por qué lo hago. Mejor dicho, por qué lo hice. Porque no es una práctica que haga actualmente. Tiene ya rato, ya tiene meses que no hago este estilo de videos. Y sí, yo utilizaba el título. Yo utilizaba ese gancho. Incluso en la miniatura a lo mejor poner un emoji vomitando o algo burlesco o mi cara muy enojada o diciendo X persona es un fraude o X cosa. A pesar de que en el video yo incluso me declarara admirador del trabajo de esa persona. ¿Por qué hice esto? Estuve reflexionando. Esta serie de videos, para quienes siguen mucho el canal, probablemente recuerdan que comenzaron más o menos como por septiembre, octubre del dos mil dieciocho. ¿Qué pasó en octubre del dos mil dieciocho? Yo tuve un movedero de vida desde que terminé la carrera universitaria. Yo estudié derecho en Toluca, Estado de México. Me regreso con todas mis cosas a vivir un mes y medio, más o menos dos meses con mi mamá. A Morelia, Michoacán, para juntar dinero, que me faltaba muy poco. Dinero propio. Yo pagué al cien por ciento mi disco. Yo pagué mis rentas. Yo pagué mi pasaje. Yo pagué todo. Para grabar mi álbum. Entonces, me voy a Morelia. Y era una etapa difícil en la cual estaba aparte teniendo strikes en el canal por copyright, por canciones de Guns N' Roses, justamente que los mencioné. Y llegué a dos strikes. Me quedé a uno de que me cerraron el canal. El canal se salvó, evidentemente. Sin embargo, financieramente o económicamente hablando, yo nada más tenía el recurso del canal. Yo no tenía otras fuentes de ingresos. Yo no tenía ni tengo, de hecho, merchandising. Yo no vendía, en realidad, nada en el canal ni por fuera de internet. Yo nada más me dedicaba al canal. Y de aquí del canal, yo financié la producción, la grabación de mi disco. De Morelia, me regresé a Toluca en octubre dos mil dieciocho. O sea, me vine para acá como en julio. Algo así. No tengo ahorita muy bien las fechas. Agosto, más o menos. Me vine a Morelia, Michoacán. Y a los dos meses, como octubre dos mil dieciocho, me regreso a Toluca. Rento un departamento. Hice incluso el video. Era un departamento que el lugar parecía una vecindad. Era un departamento. Era un lugar muy humilde, muy sencillo. Y pagaba mi gasolina y pagaba mis comidas para ir a grabar mi disco a México. Digo, cerca de la Ciudad de México. Entonces, yo toda esa época, el disco tour, o sea, el disco tardó muchísimo tiempo en la grabación. Comía mucha maruchan, comía mucho hamburguesas de McDonald's, los desayunos de McDonald's en el camino. A pesar de todo, me la pasé muy bien. No me malentiendan. Me la pasé muy padre y recuerdo esa época con mucho cariño. Tenía un carro muy sencillo. Tú sabes, o sea, un estilo de vida muy modesto. A mí me daba mucha incertidumbre tener que pagar mi renta, que no era grande, pero aparte tener que pagar el disco, porque yo debía mucho dinero del disco todavía. Y yo tenía que hacer algo para que el canal levantara. La verdad es que los videos, en ese entonces, yo todavía me centraba mucho en tutoriales. Ya me estaba ampliando más, no solo a tutoriales de guitarra, sino también a temas en general musicales. Hablar de la historia, estoy dando ejemplos, de la historia de Orville Gibson, hablar de la historia de las guitarras, hablar. O sea, ya no solo como tal del tema de técnica en guitarra o de canciones, sino más de música. Y es cuando empecé con las reacciones. Me acuerdo que en esos tiempos comencé, un poquito antes de irme a vivir de Morelia a Toluca, con esas reacciones de artistas. Dije, vamos a agarrar artistas o actores que mucha gente no sabe que tocan la guitarra. Y comencé, por ejemplo, con Justin Bieber. Le fue muy bien. Ya después, los otros youtubers de guitarra me copiaron estos temas. Pero comencé con Justin Bieber. Toca bien la guitarra. Mucha gente no sabía ni que toca la guitarra. Y hablamos muy bien de Justin Bieber, porque yo la verdad es que admiro mucho su trabajo. Y para mí es una persona con un súper talentazo. Luego, Drake Bale. Y otra vez tuvo éxito. Y así nos seguimos. Empezamos a agarrar incluso este actor, no me acuerdo ahorita su nombre, que hace de Aquaman. También toca la guitarra. Es un video que no le fue tan bien, pero a mí me gustó mucho hacerlo. Y luego empecé a sumar eso con la polémica. Dije, vamos a meter un poco polémicos los títulos. Aunque el contenido del video fuera inocente, vamos a meterle un emoji vomitando, vamos a meterle toca de la mierda. Y llamaron la atención. Entonces, yo hice esto meramente por una cuestión económica. Para ganar más dinero, para poder acabar de pagar la grabación de mi disco. Para poder pagar mi renta. Posteriormente, la verdad es que se me prendió el foco e hice negocios fuera de internet. Y duré con eso todo 2019, todo 2020. Y ya incluso en el 2020 no necesitaba subir tantos videos. O sea, todavía el 2019 subía videos diarios. Y YouTube era una fuente importante de mis ingresos. 2020 ya no tanto. Realmente lo de YouTube ni lo gastaba. O sea, hubo una ocasión que gasté todo lo de ciertos meses de YouTube en una computadora, un reloj y subimos el video por acá. Porque era dinero que ni me gastaba. Entonces, fue por una cuestión meramente económica. ¿Qué pasó aquí? Que luego el contenido se fue transformando porque a la gente se le empezó a ser normal que Rolando Mora subiera contenidos con títulos o sus miniaturas con un emoji vomitando, con cara de enojado, toca de la chingada. La gente se empezó a acostumbrar a que el título era negativo y la miniatura era como nauseabunda, pero el contenido era inocente. Entonces empecé a meterle cierto humor negro. Chistes en contra incluso a veces de la persona. De que toca la guitarra pero está sonriendo como queriendo conquistar a la cámara. O de que incluso en alguna ocasión mencioné de una guitarrista, una cantautora de sus tatuajes que no se le veían bien. O de una persona que baila y canta y grita por la calle. Y yo decía, o sea, la idea no es decir ahorita los nombres. Porque ya no quiero atacar de esa forma. Y yo empezaba a hacer comentarios de que esta persona parece loca, esta persona parece desquiciada. Entonces empecé a hacer real lo que el título te mostraba. El título te mostraba una persona como podría decirsele, en inglés es mad, es como desquiciada. En este caso yo era como el desquiciado. Un título loco, un título toca de la chingada. Y en el video, ahora sí, hablábamos mal de la rola. Incluso llegué a hablar mal de una canción de, creo que es la banda MS. Creo que es la rola que hicieron con Snoop Dogg. Dije que la canción sí me gustó, pero que no me gustaba la voz del cantante, que cantaba. Y ya sabes, o sea, no voy a decir más. Incluso ellos me comentaron a partir, o sea, la banda MS oficial, que son famosísimos en todo este lado del mundo, o sea, en Occidente. Ellos comentaron, cuando yo vi que ellos comentaron, en muy buena onda, la verdad, dije, rayos. Yo la verdad, y tú podrás pensar que me estoy haciendo pato, que te estoy mintiendo, pero yo la verdad, yo no me imaginaba que iban a ver esos videos. Alex Estrechi vio el video en el que hablé de su banda, y ya sabes, usé un título feo, un emoji feo, y en el contenido del video dije que ciertas cosas me gustaron, pero pues hablaba muy rudo yo en contra del cantante. No, pues que el cantante está muy X, etcétera. Y sí lo vio, llegó a comentar en Instagram, no se lo toman mal. Personas como Yayo Gutiérrez también llegaron a ver su video, e incluso me hablaron chido, me siguieron en Instagram, de repente ahí nos saludábamos. Pero, por ejemplo, en ese caso puntual de su banda, de los Yayers, yo no hablé mal porque sí me gustó el proyecto, pero usé una miniatura con un título horrible, ya sabes, ofensivo. Y ya después, con el tiempo, me voy dando cuenta que las personas de las cuales yo hablaba sí ven los videos. Incluso Germán Garmendia, de él no hablé mal, de él me gustó su proyecto, y él lo mostró en uno de sus videos, en su canal Juega Germán. Entonces, cuando yo vi un comentario en mi Instagram de un suscriptor diciéndome, oye, Germán te mencionó, digo, en la madre, o sea, los videos que hice hace tiempo que yo pensé que solamente me iban a dar, pues ahora sí que para comer bien, o no bien, o sea, para comer algo más que maruchan, como para pagar mi disco, para pagar después una renta mejor de una casa que también les hice el tour, una casa en la cual les conté que compré un auto robado, etcétera, etcétera. ¿Por qué compré el auto robado? Era un auto bueno, porque me empezó a ir bien en un negocio que yo puse en el 2019. Entonces, pues me acostumbré, ¿por qué? O sea, aquí tú me podrías decir, Rolando, pero si ya te estaba yendo bien porque tenías negocios, ¿por qué seguiste haciendo este tipo de videos? Pues porque ahora ya no se trataba de una cuestión económica, se trataba de levantar el canal. La verdad es de que esos videos tienen muy buenas views, la verdad es de que llaman mucho la atención de la gente, pero el problema aquí es de que aparte de que se ofenden mucho sus fans, me genera mucho hate y le genera mucho dislike a los videos y a los videos incluso sanos. O sea, si yo hago un video hoy en día de cómo acariciar tu gatito, por así decirlo, va a tener dislikes, va a tener comentarios feos de gente que ya se volvió seguidora, pero se volvió seguidora como negativa, como hater activo, que incluso me sigue en mi cuenta de TikTok que me hice para decirme insultos y la madre. Así que seguí haciendo esto ya después, pues como un intento de hacer que el canal avanzara rápido. La verdad es de que el canal con tutoriales tenía un buen volumen de suscriptores nuevos cada mes, un buen volumen de views, pero este fue subiendo más alto todavía con este tipo de videos. Hubo un momento que el año pasado, a partir del año pasado me cansé. O sea, yo llevo ya rato sin meterme de esa forma ni con youtubers ni con artistas en un sentido negativo. O sea, yo sí te puedo decir, a lo mejor te puedo hacer un video de Bad Bunny. Y la verdad es de que, fuera de broma, sí lo puede llegar a ver él. Incluso puede que haya visto los videos que le hice. Puede parecerte una locura, pero muchos, hasta Germán, que tiene 48 o 43 millones de seguidores, vio mi video. Hay un bajista muy bueno, que es como francés, que puso mi video en un video suyo. El contenido sí lo ven. Y siento feo que yo pueda de alguna manera lastimarlos, porque sí duele. No importa que seas famoso o súper famoso o súper rico. La verdad es de que, pues, todos tenemos sentimientos. Y, pues, uno se tarda en agarrar la onda. Uno se tarda en darse cuenta que la regó. Así que, no, no quiero que sea válida. Tal vez para ti no lo es válida mi justificación. Tal vez para algunas personas sí. Tal vez si te pones en mis zapatos, puedas entenderlo y puedas decir, oye, yo hubiera hecho lo mismo. O puedas decir, no, yo hubiera visto otra manera. Sí te puedo decir que sí, traté de hacer contenido amigable o blanco, por así decirlo. Pero ese contenido es muy difícil que se posicione rápido. No te miento. Se puede posicionar a lo largo del tiempo. Pero yo necesitaba liquidez. Yo necesitaba que los videos me generaran ya. Porque debía, como te digo, mucho dinero del disco. Y porque no sabía qué iba a hacer con mi vida. Hoy en día, actualmente, la verdad es de que ya tengo muy resuelta, entre comillas, mi vida. Con muchos planes y con muchas cosas que me han salido bien. Pero dejé por ahí en el pasado ese antecedente feo. Ese antecedente que lastima, que hiere, que hiere a la gente de la cual hablé, que hiere a sus seguidores. Y que también me hiere a mí porque me trae mucho odio. Hay gente que me comenta cosas horribles en los videos. Incluso videos en los cuales hable o le tiré flores a la persona de la cual se trataba el contenido. Y como vieron el título y como vieron la miniatura, me odian. O sea, no lo niego. Hay videos en los cuales se me pasó. Me pasé de la raya porque sí me burlé de la persona. Hice por ahí a lo mejor algún comentario en contra de una persona con ciertas preferencias. Y no me enorgullezco. Y fue una etapa mía. Creo que es parte de la evolución. Hay gente que no lo admite, pero todos tenemos una evolución en YouTube. Hay gente que borra su historial evolutivo. O sea, que si tuvo malos momentos en los cuales tuvo comportamientos deplorables, vistos de esa forma para la sociedad, hay gente que los borra y hace de cuenta que ahí no pasó nada. Hay gente que ignora todo el tema y después de un tiempo sigue subiendo contenido como si nada. Pero yo no puedo ignorarlo porque la verdad es de que tiene mucha repercusión en el canal actualmente. Y no quiero que la gente que de verdad me siga a mí, que de verdad siente aprecio por mí. Me duele saber que algunos de ellos o de ustedes se sintieron decepcionados con mis comportamientos. No voy a decir que era un personaje. No lo era. Porque la verdad es de que... Y esto es algo que nadie sabe. La verdad es de que muchas veces sí era yo. Yo soy... Yo soy de ambas formas. Yo puedo ser muy amable, puedo ser muy positivo, puedo ser una persona que te quiera venir a dar consejos de cosas que aprendí, de cosas que me sirvieron para ser mejor persona, para ser mejor guitarrista, para ser mejor youtuber, para ser mejor empresario, para ser mejor lo que tú quieras. Pero también soy una persona que a ratos tiene su lado oscuro. Soy una persona que a ratos le puede hacer burla a todo mundo. Soy una persona que... Hay ciertos sectores o cierto sector de la población que no me cae bien porque a lo mejor es gente que en algún momento me hizo daño. O sea, como una persona... Es un ejemplo. Yo no no soy de esa categoría. Una persona que a lo mejor odia... No odia o no le agradan. No le agradan los metaleros porque le hacían bullying en la escuela. Es un ejemplo. No es mi situación, pero es un ejemplo de que hay ciertos grupos de personas en el mundo. No estoy hablando de internet. En el mundo que no me agradan. Y les hago... O sea, hago comentarios. No directamente a las personas, pero sí con quien yo esté acompañado o para mis adentros. Hago comentarios feos. O sea, o me caen mal o... Tú sabes. Creo que estoy como cualquier persona. Creo que tengo un buen de defectos como cualquier persona. Y creo que... Soy una persona que ha tenido una... Una evolución que a veces... En lugar de avanzar, va un poquito hacia atrás. Y luego puede seguir avanzando. Desde el 2018 hasta el 2020, creo que fui muy para atrás en cuestión de mi contenido acá en YouTube. A veces me salía de ese plan de ser como burlón. A veces volvía. Porque te digo, soy un poco así y a veces no. Así que no me sorprendería si en un futuro yo llego a hacer un video de X cosa otra vez burlándome de alguien. No quiero que me malentiendas. O sea, no voy a dejar de ser chistes. No voy a dejar de ser yo mismo. No voy a dejar de... De repente ser muy grosero. De repente ser muy amable. De repente ser muy optimista. De repente ser muy positivo. De repente estar enojado. De repente ser sangrón. A veces tengo frustraciones en mi vida también. En todo sentido. Acá en internet. Como creador de contenido. Como guitarrista. Como músico. Como persona. Como ser humano. Como todo. Sin embargo, no pienso borrar ese contenido. Y tú podrías decir, Rolando, creo que lo mejor es que lo borres. Es parte de mí. O sea, es parte justamente de este crecimiento evolutivo. Es parte de todo este proceso que me ha construido la persona que yo soy. Si yo borrara eso y quito como ese historial. Estoy como eliminando una parte de mi vida. Y entonces, tú sabes, es como si estuvieras viendo una serie de televisión en Netflix. Una serie en Netflix. Y empiezas a ver la primera, la segunda, la tercera. Y la cuarta temporada te la saltas. Y de repente empiezas a ver la quinta. Entonces va a faltar ahí coherencia. Es parte de mí. Es parte de lo que hice. Metí la pata. Oficialmente quiero pedirle una disculpa a todos. Tanto los creadores de contenido, artistas, cantantes, guitarristas, todo mundo a quien molesté. Grupos. O que pude haber ofendido. Ya sea a lo mejor con el puro título, con la miniatura. O algún comentario directamente sobre su persona. O sobre su arte que le haya molestado mucho. Lo siento. En serio, lo siento mucho. Lamento porque sé que ven el contenido. Sé que lo vieron. Lo siento muchísimo. Si no tuve tacto y a lo mejor no quería ser grosero, pero no tuve tacto y acabé siendo grosero. Les pido una disculpa. A las audiencias de todos estos artistas, personajes, les pido una disculpa por haberlos ofendido. Por haber sido pesado. Les pido una disculpa. Y a mis seguidores también. Les quiero pedir una disculpa. Porque sé que a algunos de ustedes, de alguna forma les fallé. Sé que se sintieron decepcionados. Sé que se vieron obligados a dejar de seguir el canal por ello. Y me siento muy mal. No pretendo recuperarlos. Si ustedes no quieren regresar al canal, está bien. Porque lógicamente es su decisión, es su libertad. Pero sí quiero dejar este video aquí como un antecedente de que aprendí. Lo vea mucha gente, lo vea poca gente. No importa. Aquí está el antecedente de que aprendí. Sé que cometí errores. Esto no significa que no vaya a cometer nuevos errores en el futuro. No significa que de repente no la vuelva a regar. Voy a procurar dar lo mejor de mí. Voy a procurar no volverme a equivocar tanto. Voy a procurar no herir los sentimientos de otras personas. Que sé que lo hice. Y estoy hablando de gente famosa. De gente muy famosa. Lo siento muchísimo. Eso es todo. Esas fueron mis razones. Esos fueron mis motivos. El video ya se nos está haciendo súper largo. No tengo nada más que agregar. Lo siento muchísimo. Con esto tampoco pretendo censurarlos. Si quieren seguirme, quien me quiera seguir insultando, quien me quiera seguir diciendo, quien quiera seguir dejándome dislike, etcétera. Quien me quiera seguir haciendo amenazas horribles. Es su libertad. Así como yo tuve mi libertad en su momento y la usé de una manera irresponsable. Así también ustedes tienen su libertad. De... Si de plano te caigo muy gordo, tirarme hate, seguirme en todas partes para decirme hasta de lo que me voy a morir. O estás en tu libertad para dejarlo pasar. Para dejarme pasar. Pasar de mí. Seguir con tu vida. Seguir viendo contenido sin clavarte en gente que hace o que hizo cosas como las que yo hice. Nuevamente lo siento mucho, pero quien no acepte mis disculpas o que no sean suficientes, lo entiendo y lo respeto.